Solo ahí, no se mueva de la mano del Señor, siempre ahí Porque de tal manera amaste salmundo Que enviaste a tu hijo con amor profundo Y he pensado que estaría hoy si no fuera por ti En un lago profundo sin poder salir Seguro perdido, seguro perdido como un vagabundo Mi alma oxidada, el corazón desnudo Dile pero llegaste tú, pero llegaste tú Y justo a tiempo, cuando caminaba por el mismo infierno Por eso yo no puedo vivir sin ti Por eso yo no puedo vivir sin ti Por eso yo no puedo vivir sin ti Mi Señor escóndeme en el vuelo de tu corazón Porque de tal manera amaste salmundo Enviaste a tu hijo con amor profundo Y yo he pensado que estaría hoy si no fuera por ti En un lago profundo sin poder salir Seguro perdido, seguro perdido como un vagabundo Mi alma oxidada, mi alma oxidada Mi alma oxidada, mi alma oxidada, el corazón desnudo Dile pero llegaste tú Dile pero llegaste tú Pero llegaste tú Por eso yo no puedo vivir sin ti Por eso yo no puedo vivir sin ti Porque 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 yo no puedo vivir sin ti No, 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 por eso yo, yo no puedo vivir sin ti, mi Señor, escóndeme en el hueco de tu corazón, escóndeme, escóndeme en el hueco de tu corazón, escóndeme, escóndeme en el hueco de tu corazón. Por eso yo, 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 no puedo vivir sin ti, mi Señor, escóndeme en el hueco de tu corazón, dígalo, escóndeme en el hueco de tu corazón, Última vez, escóndeme en el hueco de tu corazón. Díselo. 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 Siento que tengo ganas de volar al firmamento Gritarle al mundo entero lo que estoy sintiendo Que ya encontré mi dulce amor, Jesús es toda mi verdad Y nunca yo me cansaré, Señor, de repetir hasta el final Que ahora yo tengo un nuevo amor, querido El corazón me late sin parar Hay uno que me ha dicho que amo de verdad Jesús mi amor y más que amor, mi dulce paz Aleluya Y yo tengo un nuevo amor Jamás imaginé poder hallar, jamás imaginé poder hallar Aleluya Aquel que le dio a mi vida una razón para amar Jesús mi amor y más que amor, mi dulce paz Amo Amo Su voz dulcísima en respuesta cuando llamo Sus ojos tiernos y hasta el toque de sus manos Amo Por siempre suyo quiero ser, Jesús es toda mi verdad Y nunca yo me cansaré, no Señor, de repetir hasta el final Que ahora yo tengo un nuevo amor Que ahora yo tengo un nuevo amor Amo Jamás imaginé poder hallar, jamás imaginé poder hallar Amo Aquel que le dio a mi vida una razón para amar Jesús mi amor y más que amor, mi dulce paz Amo Gloria Gloria Tú eres mi dulce paz, Señor Es que yo te amo, Dios Aleluya Oh, Gloria Jesús Qué maravilla, Señor Desde el día en que te conocí, Señor Realmente he sido el hombre, el hombre más feliz Viajó por el mundo diciéndole a la gente que Que tú eres un Dios maravilloso Que tú existes y que tú eres real Estoy enamorado de ti, Jesús Te amo, Señor Canta conmigo, hermano Y yo Tengo un nuevo amor El corazón me la... El corazón me la... El corazón me la... Conmigo sin comparar Hay uno que me ha dicho que te amo de verdad Hay uno que me ha dicho Te amo de verdad Jesús mi amor Y más que amor mi dulce paz ¡Hey! Y yo Tengo un nuevo amor Jamás imaginé poder hallar Jamás imaginé poder hallar Aquel que le dio a mi vida una razón para amar, aquel que le dio a mi vida una razón para amar Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz Jesús mi amor, y más que amor Y más que amor, y más que amor, mi dulce paz Y más que amor, y más que amor Y yo, tengo un nuevo amor El corazón no me late sin parar Hay uno que me ha dicho, te amo de verdad Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz Yo, tengo un nuevo amor ¿Cómo dice? Jamás imaginé, vamos Jamás imaginé poder hallar Aquel que le dio a mi vida una razón para amar Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz Siento en esta noche Que tengo ganas Y de volar al firmamento Gritarle al mundo Gritarle al mundo entero Lo que estoy sintiendo Que ya encontré, que ya encontré mi dulce amor Jesús es toda mi verdad Y nunca yo me cansaré De repetir hasta el final Que ahora yo, tengo un nuevo amor Amor Y el corazón no me late sin parar Hay uno que me ha dicho, te amo de verdad Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz ¡Dale un grito de júbilo! ¡Dale un grito de júbilo! Y dice, amo ¡Yo amo! Su voz dulcísima En respuesta cuando llamo Y sus ojos tiernos Sus ojos tiernos Hasta el toque de sus manos Por siempre suyo quiero ser Por siempre suyo quiero ser Jesús sé toda mi verdad Y nunca yo me cansaré De repetir hasta el final Que ahora yo, y tengo un nuevo amor Amor, 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 amor El corazón no me late sin parar Hay uno que me ha dicho, te amo Hay uno que me ha dicho, te amo de verdad Jesús mi amor, y más que amor, 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 amor ¡No es klar! Jamás imaginé poder hallar Eso es, aquel que le dio a mi vida una razón para amar Aquel que le dio a mi vida una razón para amar Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz ¡Y a su nombre! ¡A ver un grito de acudir! ¡Uh! ¡Óyelo bien! ¡Sí Dios! Y tengo un nuevo amor, 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 amor El corazón me late sin parar Hay uno que me ha dicho que amo de verdad Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz ¡A ver un grito de acudir! ¡A ver un grito de acudir! ¡A ver un grito de acudir! Úrgeme, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí, úrgeme, Señor, úrgeme, que yo pueda ver, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Oye, mi corazón anhela tu presencia y mi alma, y mi alma desea tu adonar, solo quiero, yo solo quiero recibir un poque tuyo. Sí, Señor, y qué función, y qué función me pueda transformar. Úrgeme, Señor, úrgeme, que yo pueda ver, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí, úrgeme. Señor, úrgeme, que yo pueda ver, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Mi corazón anhela, mi corazón anhela tu presencia y mi alma desea tu adonar, y mi alma desea tu adonar. Yo solo quiero, yo solo quiero recibir un poque tuyo. Sí, Señor, y qué función, y qué función me pueda transformar. Sí, Señor, y qué quoúrgeme, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí, úrgeme, úrgeme, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Y yo, búsqueme, Señor, búsqueme, que yo pueda ver, que yo pueda ver lo que estás haciendo aquí. Y yo, búsqueme, Señor, búsqueme, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Y yo, búsqueme, Señor, búsqueme, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Y yo, búsqueme, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Y yo, búsqueme, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí, búsqueme. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Por qué tú me has dado la vida? ¿Por qué tú me has dado el existir? ¿Por qué tú me has dado cariño? ¿Por qué tú me has dado amor? ¿Por qué tú me has dado el existir? ¿Por qué tú me has dado el existir? ¿Por qué tú me has dado amor? 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 Vamos a darle un aplauso a él, al príncipe de paz, Jesucristo. Vamos, 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 Sinaí, ¿dónde está la gente de Sinaí? ¿Dónde está la gente de Honduras? Sinaí, alaba al rey, qué bonito. Sí, señor, la paz de Dios sobre usted, sobre Honduras, sobre nuestra patenada que está sufriendo, sobre Nicaragua que lo necesita. Búscala más y olvídate de nosotros. Búscala más que viene de Dios y busca la paz y olvídate de nosotros. Búscala más que viene de Dios y busca la paz y olvídate de nosotros. Búscala más que viene de Dios y busca la paz y olvídate de nosotros. Búscala más que viene de Dios y olvídate de nosotros. ¡Amen! ¡Fuerte el aplauso al rey! ¡Amen! ¡Perfecto! ¡Muy bien! Anoche llegaste es tarde y cuando todos dormían, mientras tanto yo te esperaba y pedía al Señor proteger a tu vida. Dijo mío, hay peligro en las calles y es posible que el instinto te falle. ¡Alguna pechoría y él cometerá como siempre un inocente morirá! Dime, dime qué tengo que hacer para poder retenerte de manera que no salgas a escondida. Sé que te puedo entender, por tu camino pasé y en peligro se encuentra tu vida. Dime, dime qué quieres de mí, no quiero verte sufrir cuando entes solo y no encuentres salida. Recuerda, por tu amor, cuantos días el Señor a mí te espera siempre tu familia. ¡Oye, muchachos! ¡Oye, muchachos! ¡Oye, muchachos! ¡Oye, muchachos! ¡Oye! ¡Oye! ¿Qué te ha pasado? ¡Que no te salen palabras! ¡Oye, muchachos! ¡Oye, muchachos! ¡Oye, muchachos! ¡Oye, muchachos! ¡Oye, muchachos! ¡Voda! Dime qué quiere de mí No quiero verte sufrir Cuando eres solo y no encuentres salida Recuerda por favor Cuando te ama el Señor A ti te espera siempre Tu familia Dime qué tengo que hacer Para poder retenerte De manera que no salgas a escondida Sé que te puedo entender por tu camino Y yo pasé Y en peligro se encuentra tu vida Dime qué quiere de mí No quiero verte sufrir Cuando eres solo y no encuentres salida Recuerda por favor Cuando te ama el Señor A ti te espera siempre Tu familia Y yo Y yo Tu familia Solo ahí No se mueva de la mano del Señor Siempre ahí Porque de tal manera Amaste salmundo Que enviaste a tu hijo Con amor profundo Y yo he pensado ¿Dónde estaría hoy Si no fuera por ti? En un lago profundo Sin poder salir Seguro perdido Y lloró, lloró, lloró Seguro perdido Como un vagabundo Mi alma oxidada Mi alma oxidada El corazón desnudo Dile pero llegaste tú Pero llegaste tú Y justo a tiempo Cuando caminaba por el mismo infierno Por eso yo No puedo vivir sin ti Por eso yo No puedo vivir sin ti No, no, no Por eso yo Yo no puedo vivir sin ti Mi Señor escóndeme En el juego de tu corazón Porque de tal manera Señor Vamos, a ver Se da Bolívar, dígalo Porque de tal manera Amaste salmundo Enviaste a tu hijo Con amor profundo Y yo he pensado Donde estaría hoy Si no fuera por ti En un lago profundo Sin poder salir Seguro perdido Seguro perdido Como un vagabundo Mi alma oxidada Mi alma oxidada El corazón desnudo Dile pero llegaste tú Pero llegaste tú Y justo a tiempo Cuando caminaba Por el mismo infierno Por eso yo No puedo vivir sin ti Dígalo Por eso yo No puedo vivir sin ti No, no, no Por eso yo Yo no puedo vivir sin ti Yo no puedo vivir sin ti Mi Señor Escóndeme En el hueco de tu corazón Escóndeme Por eso yo No puedo vivir sin ti No puedo vivir sin ti No, 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 no No puedo vivir sin ti No, no, no Por eso yo No puedo vivir sin ti No, no, no Por eso yo Yo no puedo vivir sin ti Yo no puedo vivir sin ti Mi Señor Escóndeme Escóndeme En el hueco de tu corazón Escóndeme Escóndeme En el hueco de tu corazón Escóndeme 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 Por eso yo Podemos 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 No, no, no No puedo vivir sin ti Nadie mi Señor, escóndeme en el hueco de tu corazón, escóndeme en el hueco de tu corazón, escóndeme en el hueco de tu corazón. Amén. Solo ahí, no se mueva de la mano del Señor, siempre ahí. Y ahora, 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 seguro perdido como un vagabundo, mi alma oxidada, el corazón desnudo, dile pero llegaste tú, pero llegaste tú. Y justo a tiempo, cuando caminaba por el mismo infierno. Por eso yo no puedo vivir sin ti, por eso yo no puedo vivir sin ti. No, 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 por eso yo no puedo vivir sin ti, mi Señor, escóndeme en el hueco de tu corazón. Porque de tal manera, Señor, vamos, a ver, se da Bolívar, dígalo. Porque de tal manera, amaste al mundo, enviaste a tu hijo con amor profundo. Y yo he pensado, ¿dónde estaría hoy si no fuera por ti? En un lago profundo sin poder salir, seguro perdido, seguro perdido como un vagabundo. Mi alma oxidada, mi alma oxidada, mi alma oxidada, el corazón desnudo, dile pero llegaste tú, pero llegaste tú. Pero llegaste tú, justo a tiempo, cuando caminaba por el mismo infierno. Por eso yo no puedo vivir sin ti, por eso yo no puedo vivir sin ti, mi Señor, escóndeme en el hueco de tu corazón. A ver, los jóvenes, levanten la mano, los jóvenes, dile Señor, guarda mis manos, guarda mi corazón, Señor, guarda mis pies, mis oídos, Señor, guarda mis ojos, Señor, escóndeme, porque yo no puedo vivir sin ti, Señor. En tus manos estamos seguros, Señor, guarda los jóvenes, Señor, escóndeme en el hueco de tu corazón. Escóndeme en el hueco de tu corazón. Escóndeme en el hueco de tu corazón Escóndeme, escóndeme en el hueco de tu corazón ¿Puede decirlo? Por eso yo, por eso yo Y por eso yo no puedo vivir sin ti Mi Señor, escóndeme en el hueco de tu corazón Dígalo Escóndeme en el hueco de tu corazón Última vez Escóndeme en el hueco de tu corazón Díselo Escóndeme en el hueco de tu corazón Gracias por ver el video. 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 Audiojungle... 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!